Richard Hidalgo ...que nos tiene acostumbrados a estar viajando constantemente al Himalaya... ...para cumplir con el proyecto de subir las 14 montañas más altas del mundo. Ahora Hidalgo se encamina hacia un nuevo reto... ...coronar el Kilimanjaro en África con casi 6.000 metros de altura. Simplemente para no perder continuidad, lo que pasa es que en el Himalaya no puedes escalar todo el año, son por temporadas... ...y cuando no es temporada necesito igual de alguna manera moverme. Así que a fin de mes estamos yendo al otro lado del mundo, a África, para subir al Kilimanjaro... ...es la montaña más alta del África y vamos a ver cómo nos va iniciando la expedición. Es una expedición bien corta, totalmente distinta al Himalaya... ...pero la idea es esa, seguir manteniendo en actividad. Definitivamente, como dices tú, es distinto a las que hay en el Himalaya... ...y en qué radica, ¿no?, esa diferencia. Bueno, es simplemente, obviamente que el Himalaya va a ser, creo, una de las expediciones más complejas, más duras... ...porque el tema del clima, y quizás el del África no sea tan duro, tan crudo el clima... ...pero, como ya lo mencioné hace un momento, es parte de, ¿no?, o sea... ...la idea es mantenerte continuamente en entrenamiento, en altura... ...y obviamente que es una nueva experiencia porque empiezas de muy bajo, como en la selva, ¿no?, y vas ascendiendo poco a poco... ...y la idea es hacerlo lo más rápido posible, ¿no?, ese, digamos, sería el plus, ¿no?, en esa expedición, ¿no? Este año va llegando a su fin, así como el calendario de actividades de Richard Hidalgo... ...que antes de partir al África, estará participando en el Amazon Race Force. Lo que pasa es que también esto es parte de... ...el Kilimanjaro también, este, forma parte de las siete cumbres más altas de cada continente... ...entonces también es un proyecto en paralelo que vamos a ir completando junto con los 14... ...8 miles, ¿no?, que son las 14 montañas más altas del mundo, ¿no?, y como ya mencionaba... ...es por un tema de fechas, ¿no?, o sea, mientras no puedes ir al Himalaya... ...puedes estar yendo a otras, a este tipo, a estas montañas... ...y ahí vamos a estar buscando, igual, planificando lo que se viene el próximo año, ¿no?